Este santo tuvo un sueño en el que la Virgen María le mostró un manto de estrellas. Con ella reafirmó su misión que dio como resultado la creación de una orden de predicadores. San Agustín de Hipona Hola, soy Agustín de Hipona y aquí te cuento cómo fue mi conversión. Un día de tantos, estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas. Brotando dos ríos de mis ojos. Sacrificio tuyo aceptable. Mas he aquí que oigo algo de la casa vecina, una voz como de niño o niña que decía cantando repetidas veces, Toma y lee, toma y lee. Me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el libro sagrado y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos. No en comilonas y embriagueces. No en lechos y en divinidades. No en contiendas y emulaciones. Sino vestidos de nuestro Señor Jesucristo. No quise leer más, ni tampoco era necesario. Y con rostro ya tranquilo, se lo indiqué a Alipio. Pidió ver lo que había leído y se lo mostré. Y puso atención en lo que seguía aquello que yo había leído y no conocía. El texto seguía así. Recibid al débil en la fe. Lo cual se aplicó a él mismo y me lo comunicó. Así como yo, tú también puedes dejar que Dios sea protagonista de tu conversión.